Hola, ¿qué tal? Pues este vídeo es para mostrarte cómo trabajo en una sesión de fotos, con un peque, en este caso, de unos dos añitos, un poquito más, y así que me veas trabajar, cómo me muevo, las circunstancias y las fotos que conseguí ese día. Espero que te guste. En un día sin sol, a una hora poco habitual para hacer una sesión de fotos, en un sitio donde tampoco suelo realizar las fotografías, y quería mostraros qué estuvimos haciendo. Como verás, interacciono realmente poco con el peque, porque el estado de ánimo no era bueno. Bueno, fíjate que utilizo un 85 milímetros focal fija y un 50 milímetros focal fija. Y observando qué puedo tomar y con qué fondo le puedo mostrar para que quede bien y aprovechar al máximo la sesión. Y me fijo y observo continuamente qué puedo hacer. Me va a saber encuadrar, reencuadrar, esperar y observar mucho. Yo también sé que tú puedes aprender a manejarte en cualquier circunstancia. Y hacer las mejores fotos en cualquier sesión. Conmigo puedes aprender desde donde estés, a tu ritmo y de la mejor forma para ti. ¡Te espero!